Que no aportes que enfermo, pero en chico ya no serás lo que quiero Pero siempre estás como lo que, por ti ya tienes los tú Y es por eso que hace tiempo he mudado en un solo Y es que me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró Es una mierda que me sigue y ya me enamoró Hace todo lo que pide y ya me enamoró, me enamoró Si te di lo que te da, no como me quieren ver Solo el chico va a ser, no serás lo que quiero Con mis suegras como tu mía, no hice el derecho a su Y es por eso que hace tiempo yo no vivo solo Ya no vivo solo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!